¿Cuál es la pregunta de los que sería bueno discutir con todos? Yo creo que esa pregunta es parte de lo que sería bueno discutir con todos. Mi posición ante esto, mi posición personal, sería un poco sentirme por encima del resto de la sociedad para contestarla. Pero, a ver, mucho o poco depende de muchas cosas. A veces faltan y a veces sobran. Y hay que tener una discusión estratégica de lo que es la defensa nacional. Lo que sí está claro para mí es que algunos dejos de fuerzas armadas napoleónicas del siglo XIX con una pizca de Guerra Fría del 60 y Guerra de Vietnam del 70 y algún condimentito más de posguerra fría no alcanza para redefinir el alcance de la Fuerza Armada del siglo XXI, que tiene que cumplir otras funciones. Yo siempre digo, no hay que pensar tanto a los efectivos como brazos gordos, sino como lentes gruesos. Es mucho más importante un oficial de informática que un efectivo que sea una máquina a matar con una bayoneta. No va por ahí hoy la realidad de las defensas en el mundo y menos en un país que va a ser netamente defensivo. que Uruguay como tal no tiene tropas ofensivas. No, debe de ser. No debe de ser. No debe de ser. No debe de ser. ¿Y cuánto falta? Mucho de la defensa. Y es parte...